Y primero de todo agradecer a ustedes por estar acá y agradecer a Rubén por venir al cuartel nuevamente a visitarnos y bueno, creo que algo en mano se trajo para la institución que ya lo habíamos hablado y bueno, agradecido por la gestión que se fue haciendo, tanto una gestión para poder presentar la continuación del edificio y este aporte así que bueno, yo creo que contento porque nos visite y contento porque nos puede ayudar en las necesidades que por ahí tiene la institución. Daniel, este aporte en particular, ¿para qué va a ser utilizado? Mirá, en realidad todavía uno por ahí no... La idea es por ahí seguir con partes del edificio, pero bueno, hay que analizar las necesidades, ver cuáles son las necesidades más urgentes, pero bueno, estamos viendo y dialogando con gente de la comisión a ver cuáles son los pasos a seguir con este subsidio. El objetivo fue pedir algún recurso para la continuidad de la infraestructura edilicia, ¿a eso apunta la necesidad que tiene hoy la institución? Sí, Freddy, primero buenos días para todos. Sí, nosotros en realidad tenemos un plan de continuidad para este proyecto que se había presentado allá por el 2019, en donde pudimos avanzar hoy a un 60% aproximadamente del monto de obra y bueno, ahora viene lo que es la parte más cara, para lo que es parte de instalaciones sanitarias, eléctricas, cielorrasos, pisos y demás, ¿no? ¿De qué mundo estamos hablando, Carlos? Bueno, en realidad nosotros tenemos un presupuesto hecho, tomado así con pinzas del mes pasado, fue el que lo habíamos elaborado, y nos estarían faltando alrededor de entre 4 y 5 millones de pesos para terminar, para terminar. Pero tenemos un avance muy importante, tenemos un acopio de materiales importante por el tema de instalaciones, en lo que hace a que tengamos fecha de inicio de la próxima semana en lo que es la parte sanitaria. Senador, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido. Usted nota el crecimiento constante y sostenido de la institución en cada visita, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, agradecerle por recibirnos, uno lo que hace es escuchar las inquietudes, las necesidades, pero fundamentalmente también observar lo que ha sido el crecimiento de bomberos, lo conversábamos en estos 60 años, bueno, recordando también ese momento tan emotivo que fue la celebración. Y también pasando a agenda de los proyectos y trabajos que tienen, esto es parte de, diríamos, de un encuentro que tuvimos hace tiempo atrás donde hubo distintos y diversos planteos, vamos tratando de ver cómo podemos acompañar y colaborar en cada uno de ellos. Se hace difícil, obviamente, solventar la totalidad de la obra, la idea también es ver qué puertas del gobierno de la provincia o alguna de la nación se pueden abrir para que todo sea más fácil. Sí, así es. La verdad que, bueno, son obras muy importantes, necesarias, lo conversábamos, como también la pandemia puso en evidencia situaciones que son disimuladas por todos quienes integran bomberos, bueno, nosotros desde nuestro lugar, como lo hacemos con cada una de las instituciones, sabiendo que es un pequeño granito de arena, pero también para demostrarle el interés que tenemos y también el reconocimiento, el esfuerzo que hacen, hoy estamos colaborando con ellos, pero bueno, con obviamente el objetivo también de gestiones que estamos llevando ante el gobierno provincial adelante para ver si podemos obtener recursos, diríamos, de magnitud para que puedan avanzar rápidamente o en el menor tiempo posible con esta obra que ellos vienen, diríamos, encarando desde hace tiempo y la llevan a cabo. Senador, aprovechando su presencia, se conoció los otros días que el gobernador Perotti derogó un decreto de los anteriores gobernadores socialistas en donde cuatro municipios, entre los que está nuestro municipio, van a tener que volver a pagar una deuda que fue contraída en el año de los 90, una deuda por la obra de cloacas. Usted, tengo entendido, presentó un proyecto para que estos municipios no tengan que afrontar el gasto de la forma que lo planteó el gobernador. Sí, la verdad que es un tema que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo esta situación mediante iniciativas con proyectos de ley desde por lo menos año 2011 en adelante. El municipio de San Carlos afrontó parte de esa deuda, abonando a sus distintos intendentes, parte de la deuda antelenosa. Bueno, finalmente no habíamos logrado un consenso legislativo en la Cámara de Diputados oportunamente, y bueno, en aquel momento el gobernador Bonfatti, mediante un decreto, lo que hizo fue suspender la detracción de los recursos de la coparticipación de tres municipios, en realidad cuatro municipios, pero donde hay una cooperativa involucrada, que es la de Coronda, y bueno, por una cuestión de garantías, también le compete a la municipalidad de Coronda. Hubo una decisión hace poco tiempo atrás del gobernador, diríamos, de retomar, diríamos, la detracción de los recursos, porque obviamente antelenosa se abonó esa deuda por todos los santafesinos con recursos, diríamos, de coparticipación de la provincia de Santa Fe. Nosotros hemos presentado un pedido de informes para saber la situación real de deuda que tiene cada uno de esos municipios, y también hemos retomado la iniciativa de un proyecto de ley que tiene que ver con conciliar de alguna manera esa deuda, que obviamente existe, pero que sea en términos razonables en lo que tiene que ver con la devolución. La razón original es que esta deuda, allá, diríamos, cuando en el gobierno de De La Ruga, diríamos, en el gobierno radical de aquel momento, se especificaron algunas deudas, cuando se sale de la convertibilidad, esta deuda, diríamos, que era en dólares, no se especificaron por ser parte del Estado, y bueno, dio lugar a toda esta situación. Nosotros entendemos que la deuda es un compromiso que debe abonarse, entendemos esa situación, pero también consideramos que debe ser a tasas razonables y con valores históricos, cuestión de que también la deuda, diríamos, no impacte en el futuro, diríamos, de cada una de las arcas de los municipios. La deuda sería de 500.000 dólares y sería abonada, según lo que tenemos entendido, en 48 cuotas mensuales y consecutivas de casi un millón de pesos, o alrededor de un millón de pesos mensuales. Sí, esa es la disposición, diríamos, del último decreto del gobernador. Nosotros entendemos que parte de esa deuda podría, diríamos, condonarse, vinculado al tema de intereses, y otra parte, diríamos, en una devolución que lo veníamos planteando hace mucho tiempo, en alrededor de 10 años, con lo cual el impacto sería, diríamos, muy menor al que estamos hablando, diríamos, y que vos mencionabas. De todas maneras, si se abona de esta manera, se abona con un dólar oficial, ¿no?, del que está en 103. Sí, 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 exactamente. Bueno, eso ha sido siempre así, la detracción que sufrió la provincia en cada una de sus cuotas, diríamos, respondiendo por lo que no abonaron estas cuatro municipalidades, siempre fue a dólar oficial, cuestión que nosotros entendemos también, debería tenerse en cuenta los valores históricos de la detracción en su momento. Para terminar, porque ya continúa la reunión, hoy su recorrida comenzó en San Carlos Norte, sigue en San Carlos Centro, van a San Carlos Sud, también a Matilde. Sí, así es. Bueno, tiene que ver con nuestra actividad, diríamos, territorial, que es poder visitar distintas instituciones, acompañarlos, escucharlos, y que verdaderamente a nosotros nos interesa tanto, porque en ese entramado de trabajo que podemos hacer entre todos, encontramos el fruto también de los resultados. Así que, bueno, hoy venimos de San Carlos Norte, vamos a estar visitando instituciones aquí, como lo estamos haciendo aquí con bomberos, que siempre nos reciben muy bien, y vamos a seguir en San Carlos Sud, y vamos a terminar la jornada en Matilde.